Formar formadores, que es lo que necesitamos. No solamente una persona que salga de acá con mucho potencial de ser exitoso, sino que replique y que se vuelva un generador de cambio e impacto. Y la idea es dinamizar un poquito esas mentes y enseñarles que hay algo más. Que su finca puede ser una empresa, que su unidad productiva puede ser más rentable, que hay más opciones afuera, que hay más resultados, que hay algo mucho más aparte de ese pequeño mundo donde viven. He aprendido demasiadas cosas que no sabía. Yo como campesina no sabía tantas cosas que hemos aprendido acá. Nos están dando los ánimos y una chispita para que sendamos esa velita y podemos salir adelante con todo este proyecto y los sueños que tengamos y se puedan hacer realidad. Mis sueños están en las ciudades más grandes del mundo, llevando a conocer el café de acá de Antioquia y Colombia.